Cada vez que desconecto los aparatos que no necesito, nace una flor. Cada vez que mi regadera da agua caliente con mi calentador solar, permito crecer un huevo de tortuga. Cada vez que cambio un foco regular por un ahorrador, un oso polar conserva su hogar. Cada vez que uso mi bici, disminuye la basura del planeta. Es decir, cada vez que uso menos energía, le ahorro un problema al planeta. Comienza a dar vida.